Nos encontramos en el evento del grupo financiero All Mutual para conocer cómo enfrentan las finanzas la generación X, los millennials y los baby boomers. Conozcamos cuáles son las diferencias de estrategias. Marenjera y Camarín, directora de desarrollo de productos de All Mutual, nos platica por qué esos grupos de edad se comportan de manera tan distinta en frente de las finanzas. Cada generación, cada población es completamente diferente. Cada una vive una etapa de su vida completamente diferente. Cada una tiene sueños, obligaciones, necesidades completamente diferentes. Si nosotros nos queremos acercar a una población necesitamos aprender cuáles son las necesidades, los retos financieros que cada generación, cada individuo en sus diferentes etapas se está enfrentando. Para nosotros es muy importante saber qué sueños tienen, qué necesidades tienen, qué diferentes tipos de generaciones tenemos en México para poderles ofrecer algo a la medida de sus sueños financieramente. Las personas nacidas después de las grandes guerras mundiales son muy estables ya que gustan estar con sus familias y tienen planes de ahorro a largo plazo para fijar su futuro. Como están próximos a jubilarse, buscan evitar riesgos financieros. Son gente que sí conoce de inversiones, obviamente, pero que aunque conoce de inversiones ya no está dispuesto a arriesgarse tanto. Obviamente quiere que su dinero se preserve lo más posible y poder sacar de ese dinero los mejores frutos que sea posible. La generación X se caracteriza por haber crecido en medio de las crisis de los 80. Están endeudados por la compra de símbolos de estautos y empiezan a pensar en el retiro. Ellos ya están en una etapa diferente, una etapa que a lo mejor a sus papás no la vivieron tan duro, ¿no? Como ellos y están buscando, ¿qué están buscando ellos? Una educación buena para sus hijos porque obviamente es la primera generación donde la educación sí formó una parte muy importante. Las diferencias entre la generación anterior y esta en cuanto a niveles de estudio fue bastante importante. Obviamente ellos piensan mucho en la educación de sus hijos. Obviamente piensan en tener una casa propia, piensan en este… y a lo mejor algunos de ellos, los primeritos, ¿no? Ya están empezando a preocuparse por dejar de trabajar en algún momento y tener un retiro digno. Tiene un grave problema también que ya hubo más alcance a las tarjetas de crédito, un poco más de información en cuanto al consumo. Entonces sí son generaciones que tienen bastantes deudas, que tienen gastos porque son los primeros consumistas, yo creo, pero obviamente tienen unas necesidades de ahorro muy importantes. Es una generación que hay que educar, que hay que empezar a educar, a eliminar deudas, a eliminar gastos, para poder hacer frente porque además son las personas que ahorita están en la etapa del aumento de su capital. En tanto, la generación Y o millennials son los jóvenes actuales que opinan que en la vida es mucho más importante el viaje. Son altos consumidores de productos de tecnología y cuando ahorran es para buscar su independencia a través de un negocio propio. De hecho, en 2025 representarán el 75% de la población económicamente activa. ¿En qué están pensando ellos cuando buscan en ahorrar, aunque la mayoría de ellos no lo hace? Cuando les pregunta uno por sus sueños, cuando lo pregunta por sus objetivos financieros, obviamente necesitan una planeación financiera porque ellos no se sientan a hacerlo, no se sientan a organizarse. Porque viven todo demasiado rápido, necesitan eso y están buscando ahorrar para una educación de una maestría, a lo mejor para poderse independizar y comprarse su departamento, porque obviamente muchos de ellos no quieren vivir en casa de sus papás y ellos están en un ciclo de vida de apenas crear un capital. ¿Por qué es importante conocer en qué etapa de la vida te encuentras para hacer un plan de ahorro? Hay varias etapas en el ciclo de vida de un ahorrador. Obviamente al principio estamos apenas formándonos una educación hasta que empezamos a trabajar. Cuando empezamos a trabajar, la verdad es que mi punto de vista es que el primer gasto que tiene uno debería ser uno y sus sueños. Yo sé que la bolsita llama la atención y demás, pero la verdad es que para lograr objetivos a largo plazo nunca es tarde para empezar, pero nunca es demasiado temprano. Si uno ve más o menos en la etapa que uno empieza a trabajar, más o menos 20, 23 años, para jubilarse a los 63, 65, estamos hablando de 40 años de trabajo en total. Pero si estamos pensando que ya en un nivel medio, un nivel medio superior, la gente te vive 85, 90 años, quiere decir que tienes que ahorrar, únicamente tienes 40 años para ahorrar, para mantenerte 20 años más. Los baby boomers buscan inversiones de plazos cortos, mientras que la generación X es mucho más atrevida. Y los millennials, ¿qué deben considerar los jóvenes profesionistas de hoy? Si uno tiene un sueño a un mediano o largo plazo, obviamente el enseñarles que, aunque haya habido muchas crisis económicas durante muchos años, una inversión a largo plazo, pero que tenga cierto riesgo, siempre ha sido redituable. Obviamente es dinero que a uno le sobra, un dinero que a uno no se va a preocupar el día de mañana si tuvo cierta fluctuación. Es dinero que uno no va a ver y se va a preocupar el día de mañana. Obviamente las mismas fluctuaciones de la bolsa hacen que uno compre a precios diferentes. A lo mejor si hoy baja, pues vamos a comprar más barato de lo que compramos ayer. Si hoy sube, compraremos más caro, pero ya el dinero que teníamos ahorrado ya también subió los rendimientos. Yo creo que hay que mostrarle las grandes diferencias que existen y cuando son instrumentos que obviamente están bien manejados, que están bien respaldados, que siempre tomar un poco de riesgo a largo plazo es muchísimo mejor en cuestión de rendimientos. Yo creo que hay que mostrarle la historia y que aunque sí ha estado llena de muchos huecos económicos, han pasado muchas cosas en la historia y sí ha habido crisis grandes en la bolsa, siempre se ha podido recuperar porque uno le está apostando a la economía del país. Con imágenes y edición de Iván Martínez, reportó para ferris.com.mx Marta Elena Violante.